Castillo se agarra novio productor para que le haga la película de El Chapo. Para nadie es desconocido que la actriz Kate del Castillo no pisa sin guarache, y en esta ocasión levantó sospechas al entablar una relación sentimental con un productor de cine de Hollywood, del cual aseguran solo está encandilando para que le ayude a realizar su sueño dorado, que es hacer su dichosa película de El Chapo Guzmán. De acuerdo a una revista de espectáculos con sede en los Estados Unidos, una persona cercana a la actriz confirmó que Kate del Castillo ya tiene un romance con el productor Frankie Tostado, a quien conoció en Los Ángeles el pasado mes de abril, cuando ella estaba haciendo varios castings para trabajar en alguna película. A Francisco Tostado lo conocen más por Frankie, tiene 36 años y se dedica a dar servicios de producción para cine, teatro y televisión en la industria del espectáculo en la Unión Americana, y aunque él todavía no es uno de los perfiles más importantes en el ámbito, lo cierto es que tiene los recursos y contactos suficientes para acodearse con personalidades de talla internacional. Viendo una buena oportunidad para abrirse camino, Kate del Castillo no se puso muy remilgosa con su pretendiente. A menos de cuatro meses, la actriz ya presume en sus redes sociales que hay algo más que amistad con el tal Frankie Tostado, a quien tiene en jabón para sacarle el mayor provecho. Por lo pronto, lo que se sabe es que para complacer a su enamorada, Tostado ya le ofreció un papel en su próxima película, donde la actriz aparecería compartiendo créditos con Mel Gibson, propuesta que la tiene muy emocionada y agradecida con su galán, pues eso le daría nuevos bríos a su carrera en Hollywood. Pero si a los pocos meses Kate ya logró sacarle una participación importante en el cine a su novio, lo que ella más anhela es cumplir su máximo sueño, que es llevar a la pantalla grande la vida de Joaquín Guzmán Loera, personaje que la puso en el ojo del huracán hace algunos años por haberse entrevistado con él. Y es que como ya quedó demostrado al haberse revolcado con el actor Sean Penn, del Castillo está dispuesta a hacer prácticamente lo que sea con tal de salirse con la suya y cumplir su palabra de grabar la verdadera historia del capo de Sinaloa, obsesión que hasta la fecha no la deja dormir, aunque en ese intento le traiga todo tipo de problemas. Luego de anunciar en enero pasado que el proyecto de la película iba avanzando con la productora Netflix, al final todo se detuvo por causas ajenas a ella. Pero a pesar de esa cancelación, Kate del Castillo no quita el dedo del renglón y sigue insistiendo en sacar la cinta adelante a como dé lugar. El nuevo romance de Kate con el productor Frankie Tostado fue tomado como un intento más por parte de la actriz por hallar los medios para concretar la grabación de su película, donde dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, la actriz puede convencer a su enamorado para que se arriesgue con ella por el proyecto de El Chapo. Aunque es muy temprano para cantar Victoria, Kate del Castillo sigue poniendo su cuerpo y alma a disposición de su nueva relación sentimental, con la ilusión de sacar ese viejo pendiente personal que la trae loca desde hace varios años y que prácticamente ya se convirtió para ella como una misión de vida. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.